En Bolivia, pues, porque ahí estuvo siempre, pero Giuseppe Benigni, el ex de la Soifer, de Michel Soifer, ahora le ha dado por decir que acá era un empresario y que tenía restaurante de hamburguesas, claro, a un público que no lo conoce y que no sabe de su trayectoria, por supuesto, que es fácil engatusar. Y ahora le pide al público que lo sigue en redes sociales, allá en Bolivia, que le digan cómo va a llamar a su nueva hamburguesería, pero no es carmienta este hombre, pensar que acá lo intentó una, dos, tres veces y nunca le funcionó. La última, el último local de hamburguesas que tuvo terminó debiéndolo, lo sacaron de mala manera, nunca pagó lo que le debía la señora, al final deserrajaron el local, horrible, abrieron y encontraron todo hecho cochino, feo, sucio. Ay, así, hay alguien allá en Bolivia que se ha dejado engatusar. Ay, pobres. Deberían de revisar un poco el archivo de Giuseppe Benigni antes de invertir en él. ¿Qué hay, mis cuates? Bueno, estamos terminando algo de trabajo ahorita, pero quería hacerle una consulta para que me ayuden con algo. Ustedes saben que en Perú han tenido una hamburguesería que se llamaba Benigni Burger. Lo que le quería consultar, en Bolivia estoy tratando de hacer algo, era, ¿qué nombre le parece más comercial? ¿O qué nombre es más fácil de pronunciar? ¿Benigni Burger o Giuseppe Burger? ¿Cuál de estos dos nombres le gusta? Lo voy a dejar acá. Giuseppe, el que no, la chunta Burger. ¿Qué te parece? Benigni, el ex cargacarteras más famoso de la farándula. También esa podría ser. Y le añades él, ¡Búrguer! ¡Ja, ja, 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 ja! Benigni carga carteras, ¡Búrguer! También podría ser. Algo por ahí. Porque si allá los hermanos bolivianos no conocen de sus anticuchos, de este señor, digamos que todo negocio que puso en ninguno le fue bien. Terminó debiendo. Hubo un señor que dijo que le había prestado dinero para que él invirtiera en uno de sus negocios de comida y que nunca le pagó. Hasta ahora está esperando, pero él ya puso pies en polvorosa y está en Bolivia tratando de hacer lo que hizo acá. Pero siempre hay ingenuos que le creerán. Nosotros, Alimente, ya nos libramos de él.